Muy buenas tardes amigos de YouTube, seguidores de Urboreda. Estamos en el huerto urbano, Connect Ort. Miren qué hermosura de huerto. Aquí hemos hecho el otro día una charla sobre mi compostaje. Esto no es solamente un huerto urbano. También tenemos aquí culturas indígenas, temazcales, el tipi, hacen yoga, tenemos bioconstrucción. Un montón de actividades suceden aquí en este huerto. Y este huerto es el que nos permitió armar la primera propuesta en Barcelona, en el barrio del Poblenó, Barcelona, de transformación local o descentralizada de los residuos urbanos generados en el barrio. Así que si sos un vecino, si sos un local, tenés una tienda de zumos, de verdulería, te esperamos. Vamos a generar acá, en este huerto, miren qué preciosura, una pequeña planta de vermicompostaje semi-industrial. Vamos a generar el mejor fertilizante del mundo, el humus de lombriz. Aquí vamos a hacer un compostaje, primeramente, por allí tenemos las compostadoras. Un pre-compostaje de dos a cuatro semanas y luego vamos a hacer vermicompost. Si estás por acá, acércate, te esperamos. ¡Suscríbete al canal!